Tres calles nuevas de concreto hidráulico fueron inauguradas este martes en el barrio Marcos Sumarriba del distrito 3 de Managua, obra en la que se invirtieron 4.700.000 córdobas. Estamos hablando que con las calles que vamos a inaugurar hoy ya llegamos a 784 calles nuevas, llevamos ahora un avance del 65% en el programa Calles para el Pueblo este año, recuerden que ahora vamos a pasar de mil calles este año, vamos a construir 1.242 calles nuevas en Managua, inicialmente estaban programadas 830. Los habitantes de este sector reconocen el trabajo desarrollado por la municipalidad, mejorando las calles en los barrios de todos los distritos. Esta calle tenía un desnivel grande y el agua entraba a nuestros hogares, la mayor parte de estos hogares entraba, el agua se metía en las casas, tuvimos que hacer algún nivel de diseño para subir nuestros hogares y hacer el baldosado, paredes más altas para no estar en este problema. Es un problema que tuvimos, pero ahora con la lluvia el agua ya pasa a los lados, tenemos cunetas y tenemos vía exceso que los carros no dañan la calle. Siempre lo capazamos de caer, pero ahora ya con esta calle ya voy al colegio con mis hijos, ya más, mejor. En este barrio capitalino se han ejecutado varios proyectos municipales que mejoran las condiciones de al menos 220 familias que representan más de mil habitantes. Con imágenes de Roberto Fernández les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. Gracias.